Aquí la segunda lucha The Kingdom of Black Día de Reina Aquí Una lucha extrema Aquí vemos al campeón Mr. Black Lebron vs Lito 32 puntos, 4 steals Esto ESPN Que explota el saludo de Dios Que hace malo plazo en la espalda, que hace falta de la caja del abdomen Mira esto Supuestamente Esto esta salvaje Supuestamente en un mall se embollaron a pelearla La seguridad Comentando ¿El camarógrafo como se llama? Todo el mundo no se Comentarista Todo el mundo somos anónimos Rey hay que esta hablando Rey El borrachon Ayer me acosté a las 3 de la mañana Bebiendo Y estamos viendo a la pera Pero esto se invirtió Lito se esta metiendo la pera 1, 2 Y con Teo dedo llega Realmente entiendo que Lito debe ser mas precavido Porque si se que con malo plazo va a ganar la lucha Esta bien equivocado Esta agresivo y lo aplaudimos Pero Black aguanta eso y más Por algo es el campeón mundial Doble AJ El castigo sigue El de la espalda Le esta jorobando la espalda Si nos movemos mas de este angulo pueden ver el dolor Aquí Aquí nos quedamos Y otra cosa que quiero aclarar Ah Me gusta ese nombre La cosa es que quiero aclarar algo con Rey Quiero aclararle a Rey Que mi amigo The Nature Es mejor que Dark Angel en todo su sentido Mira tu me perdonas Pero mi hermano es mucho mejor que la basura de tu amigo Hipócrita Que un dia le va a ganar el titulo Y aqui vemos No como que hipócrita Dark Angel me esta encontrando un vicio Yo creo que esto es que aquí el camarógrafo anonimo Y yo el escogido le pedimos Que se mantenga concentrado En la acción de la lucha Tremenda movida Todo mundo a su 100 edad de 10 años esta luchando Los luchadores mexicanos que luchan desde ese pamper Uno de los luchadores de los indies de Puerto Rico Los indies son como si fueran la escuela de lucha libre Iba el conteo Uno Se levanta el conteo de dos El conteo en forma de coro estuvo cerca Y se confundio me dijo Aquí hay mucho eco en Todo mundo como la economia esta mala Se van al goos luchadores Tremenda patada Tremenda patada Tremenda patada en la nuca Que es la espalda yo vi la nuca Todo mundo vamos despedir Yo escuché la clavicula sonando aca Vamos a despedir luchadores Veo la nuca Se da la comentarista Si vamos a despedir comentarista Si porque en verdad el amigo este de 10 nations no vale nada Igual que el luchador es Si es asi yo creo que debemos despedir primero a Tony Fair Ese tiene que ser el primer inicio No es el primero que se supone que no este aqui Dark Angel Ay Dios mio Esta usando una llave de repertorio De su hermano De su hermano No mio Y compañero de el Dark Angel Eso es una escoria eso no sirve eso no vale nada Cállate la boca en verdad Vamos a comentar no vamos a discutir Esto es profesional Esto no es como la empresa No es que es Banger de por ahi que no vale nada Y tremenda patada en el pecho Para cooperar con la causa el escondido se acalla la boca Se lo esta grabando Eso es lo que no me gusta de Black Para el archivo historico de la AJ Ahí esta 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 Diablo 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 Mato al jefe Estoy temblando Jajaja De parte de Black Mira en que ha culminado esta situación Una riña increíble entre Black El campeón mundial de la AJ contra Litro El nuevo luchador proveniente del Indy El dolor, el sufrimiento se puede ver Se trepa en la verja Miren que pequeño se ve Míralo Rodillazo hacia la rodilla No hay corteo, uno, dos Y se levanta el campeonato Black se levanta con Cogió impulsos de la nada Esta bochornado Esta fuerte Esta increíble señores Esto ha sido increíble porque cada luchador Ahí esta Todo lo reto Lo reto La rodilla, perdió la rodilla Los manos perdon la rodilla Que ñemoe Increible, increíble Una Una Dos Y como dije anteriormente Por algo Black es el campeón mundial de la AJ Y para ganarle se necesita mas que eso Se necesita Se necesita espinaca Todo el mundo mira para el carro Quien no mira para un carro Black La señora estaba bien fea Ahí esta Lo picho Tumson 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 Lo mató Lo mató Esto lo mató Esto lo mató de esta llave Cuando el litro se arriesga mucho Lo pueden pinchar por una Tumson 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 Y para que sea Cagateca No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Pero que es eso? Oh dios mio No, no No, no No, no No, no No, no seque No 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 Está sufriendo.